Una de las más grandes empresas de exportaciones militares, organizó la primera muestra de equipo ruso, el cual estará muy presente en la FAMEX, Exhibición Aeroespacial de México, en la Base Aérea de Santa Lucía en este mes de abril. Buscando posicionarse en países de Latinoamérica, presentará varios modelos de aeronaves de ala fija y rotativa. La región de Latinoamérica concentra más del 9% de todas las exportaciones de equipo militar ruso desde el 2001. La mayoría de este equipo consta de aviones y helicópteros, en palabras de Alexander Denisov, líder del departamento de mercado de Rosovoron Exports. Presentarán más de 160 piezas de equipo militar ruso, entre ellos, representaciones de los helicópteros. Esperan que los siguientes aviones ganen popularidad en el mercado. El entrenador de combate Yak-130, el caza de superioridad aérea Su-30MK y el Mi-29M, caza multirol. Los helicópteros rusos que pueden atrapar el interés incluyen el Mi-28, Mi-35, el K-52, helicópteros de ataque, o los de transporte Mi-17, así como el helicóptero multirol Mi-26 para el transporte pesado. También los clientes extranjeros podrían interesarse por las defensas aéreas rusas, como el Pansir S-1, sistema de defensa aéreo conformado por misiles, los cuales serán exhibidos también en México. Por si fuera poco, también tratarán de capturar la atención del sector militar a través de vehículos armados para transporte de personal, otros multipropósitos y los ya conocidos sural. Asimismo, se exhibirá el vehículo Gore-T-M, los cuales han sido adquiridos por México para la Policía Federal. A la exposición acudirán oficiales de alto rango de Latinoamérica y otras regiones del mundo.